En medio de aplausos, llantos y canciones, familiares, amigos y fans le dieron el último adiós a Octavio Ocaña, mejor conocido como Benito Rivers. Desde la noche del domingo, cuando su cuerpo fue trasladado vía terrestre para ser sepultado en su tierra natal, Benito estuvo acompañado no solo por su familia cercana, sino por miles de personas que acudieron al recinto memorial y de lejos le expresaban a su familia sus condolencias. Su madre con mucho dolor salió a la puerta del recinto para agradecer a las personas todo su apoyo. Su padre en todo momento atento a cada detalle, agradeciendo a los tabasqueños por el cariño a su hijo y permitiendo a los medios poder transmitir este doloroso momento con el público de su hijo, los que siempre lo recordarán por su trabajo en distintas series televisivas. Octavio fue velado en la sala 3 del recinto memorial y posteriormente, alrededor de las 10.40 horas, su cuerpo fue llevado en carroza hasta el lugar donde sería sepultado. Detrás de la carroza gris, sus dos hermanas, su madre y su padre, así como su novia, con quien Octavio tenía ya planes de boda, pero que lamentablemente ya no podrá ser. A lo lejos el público le acompañaba. Algunos vinieron desde muy lejos solo para expresar su más sentido pésame a la familia, todos lamentando que Octavio solo tenía 22 años, cumpliría 23 el 7 de noviembre, tenía mucho por vivir, muchos éxitos más que cosechar. Pero el pasado 29 de octubre la muerte lo alcanzó en un accidente ocurrido en el Estado de México. Era momento de decir adiós, de colocar dentro de la tierra el cuerpo de su hijo, al que 22 años atrás vio nacer y al que ya no volvería a ver. Con voz quebrada y abrazada de su esposo, la madre de Octavio le cantó amor eterno y prometió alcanzarlo algún día para no separarse de él nunca más. Sobre su ataúd, sus hermanas colocaron una playera con la que él solía jugar fútbol y un rosario que fue besado por su padre para que la acompañe en la que es su última morada. Con una pena profunda, la familia de Octavio Ocaña, Benito Rivers, miró cómo su cuerpo era sepultado y al momento de partir, la promesa de no olvidarlo nunca y llevarlo siempre en sus corazones. Con imágenes de Antonio Guillén para Noticias TVT, Flor García.